El senador de la República, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal Colombiano, durante su visita al Departamento de Arauca, anunció algunos proyectos que se han gestionado para esta región del país. Buscan incluir otros proyectos en el Plan de Desarrollo Nacional. Pero también contarles que con luz estela Cuenza, que ha venido desde que asumimos la credencial de Senado llevando iniciativas y proyectos de diferentes sectores, socializar con ella, lo que ya hemos venido avanzando en esta materia, la consecución de las viviendas rurales, tanto en el municipio de Tame como en el municipio de Fortul, 100 unidades en cada uno de ellos, con el gobernador del departamento y con los alcaldes que hemos tenido la oportunidad de reunirnos en Bogotá y de ayudarles en los diferentes ministerios a viabilizar sus proyectos. Según el senador de la República, Miguel Ángel Pinto, se viene trabajando en conjunto con los diferentes alcaldes del Departamento de Arauca y el gobernador de Arauca. Como le digo con ellos, con el gobernador y con varios alcaldes, hemos podido empezar a trabajar de la mano en este tema de los proyectos. Eso es, digamos, como el fundamento básico de ponerme a disposición de este departamento para continuar en este proceso de trabajo. Sé que las administraciones vienen después de un año y medio de una crisis que ha sido generalizada en Colombia, la crisis de la pandemia misma, que ha imposibilitado la inversión de recursos para las obras prioritarias de los departamentos, pero en este momento que empezamos con el tema de la reactivación económica y la posibilidad de que nuestros departamentos y municipios puedan empezar a contar con recursos de la Nación, pues queremos nosotros que Arauca esté presente, por supuesto, en el tema de inversión. Ahora mismo que estamos discutiendo el presupuesto nacional general de la Nación para que podamos desde allí, conociendo los proyectos y las necesidades del departamento, poderlos incorporar en este proyecto de ley que inicia su trámite en el Congreso de la República. El congresista también se reunió con muchas personas del sector rural, donde le solicitaron la inclusión de algunos proyectos para esta comunidad. En los diferentes veredas, manejando temas de proyectos del sector agroindustrial, recibiendo proyectos, ayudándoles en sus temas de formulación y conociendo un poquito de primera mano la condición hoy del sector agropecuario del departamento para poder insertar esos proyectos que ellos tienen muchos de iniciativa privada, de fundaciones y asociaciones, de poderlos incorporar en el presupuesto. Por eso trabajamos también, nos reunimos con personas de los sectores de las víctimas, de asociaciones campesinas, de los sectores de los afrodescendientes que hay también en el departamento de Arauca y por supuesto también con los sectores sociales y políticos del departamento. Al municipio de Tame y Fortul se logró gestionar algunos programas de vivienda para estas dos localidades del departamento de Arauca.